Está lista la información del pronóstico del tiempo, buenos días, feliz martes, las últimas jornadas de este mes de agosto con precipitaciones, la lluvia dominando en buena parte de esta semana, prácticamente toda la semana, inestabilidad durante la tarde y por la noche, porcentajes de precipitación que van variando pero que no dejan de ser relevantes y que también, bueno, pueden generar estas inundaciones, los encharcamientos. La lluvia todavía forma parte importante del centro de la República Mexicana, también hacia el sur y hay que tomarla en cuenta cuando salgamos de casa todos estos días, ojalá humedad bajo estas condiciones de precipitaciones, hoy la máxima alcanza 24 grados, el ambiente templado, el cielo parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica, tenemos lluvia esta tarde, también durante la noche con una temperatura de 18 grados, el ambiente será fresco, siga considerando la precipitación. Por el miércoles, próximo jueves, viernes, mayormente nublado con tormenta eléctrica, los niños han regresado a clases, hay que mandarlos también preparados, considerar esta precipitación, 13 a 16 grados como temperatura inicial, la máxima entre los 22 y 25 grados. Mañanas frescas, tardes templadas, mucha humedad y esta lluvia se mantiene también en Ecatepec, en Texcoco, en Atizapantla, Nepantla, Naucalpanese y Chalco. Mayormente nublado con tormenta eléctrica, la máxima entre los 23 y 26 grados, lo más importante, sigue siendo la lluvia. Hasta aquí el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Televiario. Buenos días. Gracias. Gracias.